Aquí yo de Dark, aquí estamos con otro episodio de Secodent 4, capítulo 13 Y bueno, teníamos que ir a Ovel a llevar la cámara aquella, a ver que haya grabado Ya me he adelantado, ya estaba casi llegando, porque si no esto se va a hacer eterno Estamos casi al irnos de Ovel Ya vamos para allí A ver que nos cuentan Ya lo vemos ahí en la islita esa Consiguimos algunas estrellas en el anterior capítulo Y bueno, ya para poco iremos consiguiendo más, pero no Esto a las medidas que vamos a avanzar, ya se consigue Luego hay algunas más rebuscadas, pero bueno, eso ya es más para adelante todo Vamos para adentro, a ver que pasa Por fin ya lleguemos Bueno, cuando no hay que luchar, pues no lucho, porque tampoco Ya sé que a lo mejor le doy mal el nivel o lo que sea Tampoco Te hace entrenar en su momento Bueno, ya estamos llegando casi Si, si, lo veo a ver, estado de puerto, ok Bueno, vamos a ver a nuestro bolino En Kuldes Y a ver que nos dice, mira aquí está Lalo Como corre Bueno, vámonos Vamos para arriba Ahí a tope corriendo Como siempre Madre mía Vámonos No, 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 no Bueno, vamos para adentro Va, a ver si rodeo, vamos ya para allí, porque si no No, 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 no Vamos Lolito, vamos Vamos a correr un poquillo, hombre Dale de marcha Al turbo Vamos a ver A Jardín Vamos a entrar Aquí a su, bueno Su parada Su castillo Lo voy a llamar Ante cámara Vale, a más palacio A ver que nos dice Bueno, vamos allí Vamos a ver Ahí estamos Iluya Is there any doubt this record is correct? No, no, there is no doubt at all Fake scenery could not be recorded, even if you tried Damn it Those Kuluk bastards have all but announced that they're ready to invade the South If such a terrible weapon were used, our kingdom would be destroyed in an instant What are we going to do? For the time being, we'll ban all trips out to sea, except for patrol ships Got it, Tetsu? Inform everyone Yes, sir And you should avoid the seas, too It would be better to keep to the island for now It's for your own safety Excuse me, so that record was... Yes, thank you It's come in handy Good So... I can't reward you right now, but I'd consider doing so if you'd work with us for a while We could use a man with your talents Okay That would be fine with me I messed up What? Red Okay You forgot Let me do it Let me leave Let me leave I'll go I'll leave Nos 3% It's that heavy I't wait Is that worthy? About to find Maybe after a scene Time Come on 怕 We are going to a while under juego miró una cosa, pero más seguro que tenemos que ir a los oposentos. Ahora vamos a los oposentos, a ver, a ver si se le hago algo para conseguir un personaje o algo, a ver, quita la hostia de hoja, a ver, bueno, vamos para arriba, está mirando algo pero veo que no, bueno, vamos para arriba, vamos para los oposentos, a ver, ya lo merecemos después de nuestra larga y dura navío, que tarda más en llegar al destino con los barcos que otra cosa, madre mía, pero bueno, vamos para allá, Lalo, que antes salga un monstruo, eh, tenemos que dormir y descansar, ¿ha entendido? Niño o no, ¿qué pasa? A ver, uy, muere Lalo, dice el cabrón, no ataca, ¿este qué son? A ver, amigo, enemigo, bueno, Akagi, Mizuki, ok, pues nada, fallo más rápido, daríamos esto y vamos a derrotarte, pues, un instante, hostia, Mizuki quitó 100, eh, vamos a hacer la defensa, vamos a hacer el gato de vida, vamos a hacer algo, ¿algo? ¡Epa, qué da, flipado! ¡A ver, va, va de doble estilo! Me voy a recuperar, vamos a hacer prueba eterna, Ya, procuro así, y vamos a hacer un destructor, A ver, otro de estos ya estaba, muy bien, ¡Cuidado, esto, Akagi! ¡Vamos allá! ¡Deslock Tank! ¡Hombre! ¡Vamos, va! ¡Muere, Akagi! ¡Ahora, ataca! Y ahora, ataca! ¡ wherein ostia puta, ¡Vamos, este me quita, eh! ¡Eh! cabrona, con magicia, con runa, tengo que atacar, ¡ cabrona! Un turno perdido, ostia puta, ¿en serio? Mejor culo, voy a enerinding, En el quekle no había juego, Ahora sí, ante este attended, a los tres, cabrona ¡Muere! ¡Muere! ¡Hombre! Era para nos subir a agastar, pero al final detalle uno, bueno, está bien Vamos para allí, a ver qué pasa ahora ¡Claro con tus atras mentiras ¿Qué exactamente estas personas son después? Ok, te lo diré Esa persona ahí tiene Esa es en la derecha, la rune Mr. Amada, ¿qué crees que estás haciendo? Y hay alguien willing a pagar una fortuna para eso, así que llegamos a detener ¡Ah, estas ropas están llenando a mí! Mr. Akagi, si nos quedamos silenciosos, nos harán más doloroso para nosotros. No podemos ganar contra estas personas Quizás es malo, Akagi pero, si, nos hemos perdido ¡Oh, Dios mío! No podemos volver a casa en la derecha, en la derecha en la derecha No creo que sea posible pero, ¿podrías al menos descargar las vidas de mis dos compañeros aquí? ¿Por favor? ¿Qué haces? 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 Creo que deberíamos contactar al Real Palace inmediatamente. ¡Vamos rápido! Si lo dices Si lo dices Pero, sería muy bien saber que realmente no nos vas a matar ¿Que haces? ¿Qué haces? Vamos a entrar a darles palacio a ver qué pasa con estos tres A ver dónde voy Vamos, la aslito Guau, vamos ¿Se va abajo ahí? Bueno, ese está bien la verdad Y bueno, vamos a ver qué pasa con nuestro Mizuki Akagi Ramada Si no recuerdo mal cómo se llaman Vamos a ver, Mizuki, bueno, es claro, de varios animes A ver qué pasa Ahora, vamos Vamos a ver Así que habéis atacado a Lalo para conseguir la runa ¿Quién nos envía? Bueno, te cago en mí, ¿en la compañía de comercio Cry? Ah, bueno, vuestras sospechas son ciertas Ya no creemos la runa, así que os pido que no perdonéis la vida A ver si Cry no lo ha contado todo acerca de la runa Escuchad con atención y no habléis de esto con nadie La runa consume poco a poco la vida de su poseedor Todos los que la han llevado han muerto y convirtiéndose en ceniza Si os hais emplear el poder de la runa, aceleráis vuestra muerte Y si el poseedor muere, la runa buscará a otro en las personas más cercanas y se transferirá Aunque lo hubiese matado, ¿cómo se habríais llevado a la runa? ¿Quién se habría ofrecido voluntario para morir en el siguiente? Un momento, señor Ramada Yo no sabía nada de esto A mí no me habría importado si esas hubiesen sido la orden del señor Ramada o del presidente La inmensa fuerza de las runas verdaderas atrae a los hombres poderosos y convierte a personas como vosotros en sus títeres Esto demuestra cuando los locos buscan esta runa maldita si conocen su auténtica naturaleza o su identidad Si hubiésemos matado a Lalo, la runa hubiese transferido a uno de nosotros Seguro que el señor Cry lo sabía De modo que yo no era más que un peón prescindible en su partida Pero él es el objetivo de Graham Cry, el mercader de la muerte Precisamente él En otras palabras, Lalo Tu presencia aquí es una amenaza para el reino ¿Lo entiendes? El poder de esa runa, por supuesto Tú lo utilizarás en beneficio de nuestro reino ¿No es así? ¡Setsu! Pero, majestad Solo pienso en el reino Rey de Obel Quisiera pediros un favor Disculpad mi desvergüenza Pero... ¿No os permitirías trabajar para vos? Señor Ramada Está bien Hazlo Vigílalos Si tenga algo sospechoso Encárgate de ellos según Fugues oportuno Tengo una deuda de gratitud con vos Majestad Descuidad No decepcionaremos El que las haremos con Sir Desmond Señora Mizuki Señora Akagi Le agradezco todo lo que han hecho Esta última orden que les doy Adelante No me deben obediencia a mí Sino asidirlos ¿Eh? ¿Pero por qué? No podemos dejarlo ¿No es así, Mizuki? Su decisión son órdenes Maestro Ramada ¿Eh, Mizuki? ¿Tú también? Vaya ¿Qué está pasando? Bien Entendido Haré lo que dice Bueno No te preocupes No te preocupes con lo que Setsu ha dicho No hay nadie que te utilice el poder de esa runa A ver qué pasa ahora Es que de repente es de noche Qué casualidad, ¿no? Bueno, cae un alcantilado Vamos a ver A ver qué pasa ahora porque esto me ¿Ves? Me pita mal Ya pensaba yo que algo pasaría de esto que algo no 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 Madre mía No, 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 no. Es el poder de la runa, destruye todo cabrón Una elección, debe utilizar la runa, claro que si hostias, ni rodeo, ni pensar ¿Qué fue eso justo ahora? No, 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 no. Qué cabrón eres, tú piensas en el reino y en lo que le jodan, ¿no? No es del enemigo, pero bueno, es normal, te p92a, pero bueno. ¡ Lewis vámonos ahí también! vamos Gatito, vamos Chepo ah vale, un poco de viento, lo que voy a hacer entonces, a ver el resto de veces que ataque a leches lo juego vale, yo sé y yo se hace nuevo y yo se hace el tema vale y esto y lo vamos a hacer vale entonces vamos a hacer un plan y lo vamos a hacer y 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